En 2017, el Servicio de Administración Tributaria superó su meta de recaudación de ingresos al registrar un total de 2.854.799 millones de pesos, cifra 4.2% mayor con respecto a lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación. Con respecto a 2016, la recaudación del año pasado es superior en 138.801 millones de pesos. Sin considerar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicio de Gasolinas, el crecimiento de ingresos tributarios es del 2% real. Destaca el desempeño del Impuesto sobre la Renta, por el que se recaudaron 1.574.758 millones de pesos, 4.1% real por arriba de lo obtenido en el mismo periodo de 2016 y 10.4% por encima de lo previsto en la Ley de Ingresos. En cuanto al Impuesto al Valor Agregado, la recaudación se ubicó en 816.039 millones de pesos, cifra superior en 2.3% a lo programado en la mencionada ley. El SAT reconoció el esfuerzo de los contribuyentes que cumplen voluntariamente con sus obligaciones. Con imágenes de Francisco Baeza Lilian Hernández, Notivision.